Me enamoré inadvertidamente No entiendo la razón de estar contigo Encuentro en tus caricias simplemente O víctima de un dardo de cupido No eres el amor que yo esperaba Pero en cambio mi cariño es solo tuyo Ay será porque tu tienes una magia Logrando que te quiera con orgullo Miserable de mi Cuando cupido te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Mi corazón tarjeta de tiro Te puso a ti como dardo Por eso cada vez que yo te miro Mas me voy enamorando Miserable de mi Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay cupido es que no puedo entender Esas cosas del amor Que si tu quieres no te quieres Y si no quieres te dan el corazón Miserable de mi Miserable de mi Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay mira ayer me dijiste hoy Hoy me dices que mañana Y mañana me dirás Oye Charlie Se me quitaron las ganas Miserable de mi Miserable Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Estoy flechadito Estoy flechadino Viserable de mí Cuando Cupido Te puso a ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti Ay Cupido, Cupido Puso en la flecha El veneno de tu amor Ahora sigo siendo esclavo Y no encuentro solución Por eso Viserable de mí Miserable Cuando Cupido Te puso a ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti El amor lo pinta un niño Con los ojitos cerrados Y por eso viven ciegos Todos los enamorados y yo Viserable de mí Cuando Cupido Te puso a ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo Y mi corazón la reta de ti como Dalgo ¡Gracias!